Hola peque amigo, te saluda la hermana Elizabeth Arroyo. Hoy nos toca ver el tema Dios y las riquezas. Leamos, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6 24. Ahora te voy a leer el mismo texto en la versión traducción lenguaje actual. Ningún esclavo puede trabajar para dos amos al mismo tiempo porque siempre obedecerá o amará más a uno que a otro. Del mismo modo tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Mateo 6 24. Muy bien peque amigo, mañana continuamos con la explicación de este pequeño versículo. No te lo pierdas. ¡Hasta luego!